Aquí estamos ¿Qué es esto? ¡Es la mecha! ¿Me voy a tocar? ¿Y esto? ¿A qué sirve? ¡Vamos, vamos! ¡Pendejo! ¡Me voy a tocar todo! ¿Otro jugador? No ¡No! ¡Nene, no trabajé! A ver Nota musical ¡Guau! Bueno Sé que te cuero Bueno, voy a comer ¡Voy a beber verano! Esto es Batman ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué es lo más que esto! ¡No! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Un poste! ¡Guau! Ay, así es lo que voy a hacer con... A ver si se puede... ¡No se pudo! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Está bien! Ya me voy ¿Qué es esto? ¡El tren! ¡Ay! ¡No acabo! ¡Me quedé atrás! ¡No se pudo! ¡No! ¡No! ¡Era una idea pendeja! ¡Yo no quería hacer esta idea! ¿Qué es? ¡Qué bonito! ¡No, es mío! ¡Un gato normal! No me encuentro el gato ese ¡El gato es pobre de maldita! ¡Guárdame! ¡Ahí te cuento otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡La pila! ¿Se me acabó? ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Ay, mío, no! ¡La tengo que ir a Arpen! ¿Qué hace el gato ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Noviembre! ¡Noviembre! Mira, ¿qué puedes extraer de una tina? ¡Oro! ¡Plata! ¿Sí? ¡Ay, sí!